...el mismo zurdazo de cargos, Marín. Y cantándose no tan solo en el recobre de Marín, sino en la justeza en que acometió el balazo. Marín dando instrucciones, el bombazo... ¡Ooooh! ¡Y se desviaba! ¡Qué desviaba de Marín! ¡Olo de poste a poste! Disparo del ruso y Miguel Marín mandando a tiro de esquina. Un disparo sorpresivo sobre la marcha del ruso, del ruso José Luis Estrada. Y aquí vemos en la repetición, y Miguel Marín enviando a tiro de esquina. Esta es la corta historia de disparo de Juan Carlos Pásico, acción de Miguel Marín. ¡El arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! ¡El arquero Miguel Marín! ¡El arquero Miguel Marín! ¡El arquero Miguel Marín! ¡El arquero Miguel Marín! ¡El arquero Miguel Marín ha contestado extraordinariamente! ¡El arquero Miguel Marín! ¡El arquero Miguel Marín! ¡Qué jugada tan espectacular la que estamos presenciando en la bombonera de Tólicas! ¡Esto es Miguel Marín! ¡El centro de Mario Marín! ¡El remato impecable!